Fue primero una manifestación de Ajmatova, no el mito sino el cuerpo Ajmatova. Una aparición a media distancia, media edad, en una sala de embarque del aeropuerto de Viena. Se movía acompasando un cochecito de niño, conversaba con sus compañeros de viaje, reía, aparecía alta y alegre y plena, como una madonna con velos de la costumbre islámica y ojos claros. Así debió de ser, pensé, la risa y la pálida piel transparente, los directos ojos, algo como un bienestar de la vida o la confianza en el cuerpo, un poder que era sólo un estar, la alegría de sentirse, icono de gracia inagotable como la húngara Virgen de Poch en Dom zu San Estefan. Salir del metro, del pozo del metro y abajo la rara capilla de Virgilio, imaginable santo subterráneo. Salir del pozo al cielo, no al azul de Viena, sino al cielo du midi o de Granada y ver arriba el pozo de luz con su punto de noche en las alturas, las agujas aéreas, formas de una alegría que miraba encarnada eco de aquella rusa en esa centroeuropea musulmana.